¿Cómo va a ser el futuro? En España tenemos un chiste de un tipo que se muere y va al infierno. Y le dejan escoger entre el infierno inglés, el infierno alemán y el infierno español. En el infierno inglés te dan una escalera, un cubo de pintura blanca y una brocha, tienes que pintar las paredes de un pozo, cuando terminas te asignan otro pozo y así para la eternidad. En el infierno alemán te dan una escalera, te dan un cubo de pintura blanca y una brocha, tienes que pintar las paredes de un pozo, cuando terminas te asignan otro pozo y así para la eternidad. Y en el infierno español te dan una escalera, un cubo de pintura blanca y una brocha, tienes que pintar las paredes de un pozo, cuando terminas te asignan otro pozo y así para la eternidad, solo que unos días no hay escalera, otros días no hay cubo, otros días se ha perdido la brocha. Es que en España nos encanta considerarnos el país del mundo con el mejor jamón y la peor gestión de operaciones. Luego te vas al extranjero a trabajar, te das cuenta de que eso no es en absoluto verdad. Bueno, lo del jamón sí, pero vaya que la pregunta era, ¿cómo va a ser el futuro? Yo soy asesor de diseño estratégico e innovación, por lo tanto leo bastante sobre el tema. Bueno, nadie lo sabe seguro, pero cada vez más especialistas se van poniendo de acuerdo en una cosa, en que es bastante probable que los próximos 50 años se parezcan bastante al infierno español. Que lo inesperado se haga cotidiano y más a menudo para mal que para bien. Agotamiento de recursos, desborde de los límites planetarios, crisis geopolítica, sistemas económicos que no solo son insostenibles, sino que también se muestran frágiles, o en fin, un futuro bastante poco sexy. Y se queda uno como pensando, ¿pero qué ha pasado? ¿No vivíamos en tiempos que eran regidos por la promesa de las tecnologías exponenciales? ¿En tiempos de moverse rápido y romper cosas hasta que llegara la singularidad? ¿En tiempos en los que la palabra disruptivo era prácticamente sinónimo de la palabra molón? Bueno, parece que lo que ha pasado es que los bits lo aguantan todo, que los dólares lo aguantan casi todo, pero que debajo están los vatios y los átomos. Y los vatios y los átomos tienen la mala costumbre de regirse por las leyes del mundo real. Y en el mundo real, todo crecimiento exponencial es una pura ficción. De manera que es posible que ahora mismo, mientras hablamos, estemos viviendo una transición de esos tiempos exponenciales prometidos a tiempos turbulentos, tiempos en los que todo lo que puede ir mal, vaya mal. Puede que la ley que rija el futuro no sea la ley de Burr, sino la ley de Murphy. Y si eso llegara a ser así, ¿cómo podríamos afrontar ese cambio de época como ciudadanos? ¿Cómo podríamos salir relativamente ilesos? ¿Todavía podríamos aspirar a ser felices? Y ya puestos a pedir, ¿todavía podríamos aspirar a ser mejores personas? Yo creo rotundamente que sí. Pero primero tendríamos que afrontar los hechos en toda su brutalidad. Y renunciar a un par de cosas, entre ellas, a hacer demasiados planes. Desarrollar la habilidad de mandar al diablo nuestros planes y en cambio prestar mucho más atención a adoptar una buena postura. Hace algunos años, tuve una experiencia de cuerpo entero de lo poco que llegan a importar los planes y lo mucho que puede importar una buena postura. Y me gustaría compartirla con vosotros. El 25 de febrero de 2017, salté de un avión Gran Caravan a 9.000 pies sobre Flandes, Colombia. Hacía buen tiempo, era mi vigésimo salto de paracaidismo. A los 15 segundos del inicio de mi rutina de caída libre, entré en lo que parecía un giro incontrolable. Tardé otros 15 segundos en calmarme, averiguar la manera de detener mi giro y mirar mi altímetro justo a tiempo de darme cuenta de que había alcanzado la altitud de apertura. Afortunadamente mi instructor lo grabó todo en vídeo. Lo primero que hizo fue darme una bronca de campeonato por darle un susto de muerte. Luego vimos juntos el vídeo y averiguamos lo que había pasado. Nuestro plan inicial era hacer ejercicios de control de la tasa de caída. Pero primero yo tenía que hacer el ensayo del gesto de apertura de mi paracaídas. Una maniobra muy corriente para un paracaidista principiante. Pero al hacerlo no compensé bien el movimiento y eso me imprimió un ligero giro en sentido contrario de las agujas del reloj. Que yo intenté compensar variando el ángulo de mi pecho y mis brazos como me había enseñado. Pero cometí un error inconsciente de postura. Flexioné la pierna izquierda mientras mantenía extendida mi pierna derecha. La forma de mi cuerpo era asimétrica y eso me convirtió en una hélice humana. Nuestro plan de vuelo se fue a tomar viento. Mientras daba vueltas, más avergonzado que otra cosa, pensaba esto tiene que ser un problema de postura, pero no sé cuál. Así que intenté relajarme. Lo único que conseguí al relajarme fue ponerme boca arriba, seguir girando. Hasta que pensé, bueno, empecemos por el principio. Voy a resetear mi postura. Así que me doblé sobre mí mismo y luego me extendí de nuevo buscando la posición de caída estable, esta vez con éxito, justo a tiempo de darme cuenta de que ya había perdido demasiada altitud y que era el momento de abrir mi paracaídas. Si no hubiera controlado mi giro a tiempo, mi paracaídas de emergencia se habría abierto unos 4.000 pies más abajo. Pero que se te abra el paracaídas de emergencia mientras sigues girando es una mala idea porque se te pueden retroceder las líneas y el paracaídas no se habrá de forma eficaz. Así que se puede decir que aquel día volvía a nacer un poquito. Este incidente no es más que una metáfora de una realidad más amplia. Y es que en realidad, en términos vitales, esa situación ya me era familiar. Porque cuando uno cumple suficientes años se acostumbra a lo inesperado. A los 19 años mi madre murió, me quedé cuidando de mi padre. A los 32 me despidieron, eso supuso el fin de lo que parecía una carrera prometedora en el mundo de los videojuegos. A los 33, después de múltiples intentos fallidos, conseguí ser padre, pero de trillizos. A los 43, teniendo a mis hijos 9 años, mi mujer fue diagnosticada de una enfermedad terminal. Y eso supuso el inicio de un periodo de 4 años y medio de incertidumbre, de esperanza cruel, de terror, de deterioro progresivo del que intentamos proteger a nuestros hijos lo mejor que supimos. A los 47, en los últimos días de mi mujer, mientras yo le administraba cuidados paliativos en casa, intentaba que mis hijos no enloquecieran y no enloquecer yo mismo, me diagnosticaron de un cáncer testicular. Tenían que operarme urgentemente, decidí esperar después del entierro. Me operaron, me dejaron el motor con un solo cilindro. Luego resultó que no era cáncer, que solo era un infarto masivo, ahí en plena masculinidad. A los 51, dejé mi puesto en un puesto muy bueno, en una empresa de la que yo había sido socio, y me establecí como asesor de diseño estratégico e innovación, que es lo que soy ahora. Mi vida es más incierta que nunca. No tengo la menor idea de cuál va a ser la siguiente visita de lo inesperado. Y yo, aunque sea arrastrando mi culpa de superviviente, aunque sea arrastrando este cuerpo que ya me quiere fallar por dos o tres sitios más a la vez, la verdad es que cada día soy más feliz y cada día estoy más sereno. Y a lo largo de todo ese camino vital, veo que a mi alrededor la gente está llena de planes y a mi me tienen maravillado. Es que especialmente en la industria del conocimiento, parece que todo el mundo ha convertido su vida en una obra de ingeniería. Tienen claro lo que quieren, formulan objetivos claros, los dividen en metas específicas, medibles, accionables, en tiempos concretos, no hacen más que adquirir nuevos hábitos y dentro y fuera del trabajo se montan sus OKRs y sus Kanbans y sus Lifehacks y sus propósitos de Año Nuevo y todo ese delirio de agencia y de control sobre sus vidas lo aplican a la gestión de sus equipos, a sus side projects, a sus rutinas de ejercicio físico, a la crianza de los hijos, al sexo y puede que hasta la búsqueda de sentido en sus vidas. Y es que yo creo que no estamos hechos para eso. Que toda esa gente auto-optimizada y auto-explotada que construye castillos de naipes, de planes, para poder aprovechar mejor las presuntas oportunidades de esos tiempos exponenciales que nos han prometido, ahora, en la transición a los tiempos turbulentos, en el infierno español, donde la ley de Murphy, reina suprema, se exponen a una sensación de fracaso y una sensación de estafa mayúscula. Y muchas de ellas van a creer que el mundo les debe algo y se van a convertir en gente muy peligrosa o por lo menos en gente muy inaguantable. Y yo creo que toda esta inmensa inversión en bonos del desaliento se debe a un inmenso malentendido. Un malentendido que tiene su origen en ignorar un hecho crucial. El hecho de que el establecimiento de objetivos, su fraccionamiento en metas específicas, medibles, alcanzables, relevantes y con tiempos definidos y la marimorena, bueno, en fin, la formulación de planes es un instrumento valiosísimo para las organizaciones, pero no tanto para las personas. Que los planes y los objetivos fueron concebidos para gestionar equipos humanos, no para ayudar a los individuos a buscar y vivir la buena vida, que vienen estupendamente para conseguir que una división de infantería tome una colina, para conseguir que un departamento de ventas consiga los objetivos del trimestre. Pero para el desarrollo humano, como pluma para escribir tu propia biografía, no es que sean un timo, pero son como untar el pan de tu desayuno con vaselina en vez de mantequilla. Mirad, el futuro es uno de esos sistemas que yo llamo un sándwich de caos. Un generoso relleno de total incertidumbre entre dos finas rebanadas de cierta certidumbre. Casi todos tenemos razonablemente claro en qué cama vamos a dormir esta noche, tenemos bastante claro que dentro de 100 años no vamos a estar en muy buena forma y en medio no sabemos muy bien qué nos va a pasar. Podemos escribir en un papelito lo que nos gustaría conseguir, pero tanto importa. En tiempos en los que todo puede cambiar, en un mundo en el que lo inesperado se hace cotidiano, en el que el azar puede dar un buen tirón al mantel de seguridades cotidianas sobre el que edificas el castillo de Naipes de tus proyectos. Y aún diría más, ¿y si el futuro te quiere proponer no el cumplimiento de tus planes, sino algo mejor? ¿Y si estás tan ocupada corriendo detrás de tu siguiente meta que no escuchas la llamada de la providencia? ¿Y si lo inesperado quería hacer un buen trato contigo, pero has decidido no presentarte a la cita? Por eso yo he optado por una cosa distinta. Concentrarme en lo que conozco, en lo que puedo controlar, en mi postura, en mi actitud, aquí y ahora, ante el viento relativo de los acontecimientos. ¿Qué aprendo hoy? ¿A quién escucho hoy? ¿Qué creencias reviso hoy? ¿Si sigo mi camino de siempre o tomo un desvío hoy? Porque al igual que en mi salto fallido, hacerme consciente de mi postura y controlarla con calma es lo que va a transformar el flujo caótico de los acontecimientos en algo mejor o peor para mí. ¿Y en qué consiste esa postura? Hombre, pues no sé, soy muy personal. Cada uno lo irá descubriendo sobre la marcha. Pero yo, por ejemplo, he descubierto dos o tres elementos de postura que a mí me han funcionado muy bien, pero que no es garantía de que le funcionen a los demás. He descubierto que me funciona muy bien ampliar el radio de lo que considero mi gente, hacerme capaz de trabar lazos de lealtad con gente muy distinta de mí, porque eso me permite examinar mis cámaras de eco desde fuera y me permite averiguar qué es lo que le importa a la gente con la que busco complicidad, meterme con esa gente en proyectos en los que nos podemos preocupar también de que se cumplan los objetivos que a la otra persona le importan, que muy a menudo resultan ser sorprendentemente distintos, pero sorprendentemente compatibles es con lo que me importa a mí. También he aprendido que me viene muy bien cuidar mi dieta de contenidos y de información buscando la manera, deliberadamente la manera en la que van a cambiar mis afectos, buscando la manera en la que van a modificar las cosas que me importan y la gente que me importa, porque ese es el truco para aprender siempre algo nuevo, porque lo que te importa no te cuesta y también porque una vez que tomas conciencia de que tu razón es tremendamente dócil a la hora de seguir el camino que me marcan tus afectos, empiezas a tener un poquito más de cuidado con no agarrarle demasiado afecto a las cosas y las personas que podrían transformarte en lo que no te apetece ser. Para cada uno será una cosa, pero por ejemplo, yo procuro no agarrarle demasiado cariño a la gente que acumula poder. También me funciona muy bien ponerme periódicamente en manos del azar, aumentar mi superficie de contacto con lo inesperado, siempre por supuesto que me sienta con recursos para ello, porque esa es la manera de estar siempre fresco, siempre sorprendido, siempre perplejo, siempre maravillado y sobre todo no importa la edad que tengas para tener siempre sensación de estar en los comienzos, que es una sensación maravillosa y que sienta requete bien. Probad a echar a un lado vuestros planes, probad a prestar atención a vuestra postura, cread una postura que solo sea vuestra, en la que os sintáis a gusto, una piel que os siente bien, concentraos en la rebanada de certidumbre que tenéis cerca en el sándwich de caos, en el día de hoy. ¿Qué os ha pasado hoy? ¿Qué postura habéis ensayado hoy? ¿Cómo habéis reaccionado? Y como consecuencia, ¿cómo eso os ha cambiado? ¿Esta noche os acostáis un poquito peores que os habéis levantado o un poquito mejores? Porque al final se trata de eso. Cuando lo inesperado se convierte en cotidiano y el redestino se ríe de tus planes, es mejor olvidarse de lo que querías conseguir y centrarte en lo que quieres ser. Como el sabio Vías de Priene, uno de los siete sabios de Grecia, que cuando decretaron la evacuación de su ciudad porque venían los persas, mientras todos los demás cargaban con todos sus enseres en carros y en mulas y en fardos, él iba sin nada. Y cuando le preguntaron por qué, contestó, llevo todos mis bienes conmigo. porque el que cuida su postura no necesita otra cosa y puede concentrarse no en trazar su siguiente plan, sino en estar siempre listo para hacer el mejor trato con lo inesperado. Gracias.